Apoya en el quicio de tu casa un día Mira va a abrirse la noche de mayo Pasaban los hombres y tu sonreía Hasta que a tu puerta pare mi caballo Si rana me das candela y te doy este clave Ven a tomarla a mis labios Que yo fuego te daré Bajé del caballo de cerca de mi Y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo Pa' mi Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que se anclava hito en mi corazón A mi ya no hay soles, luceros ni luna No hay más que unos ojos que en mi día son Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Vimo desde el cuarto a puntar el día Y anunciar el alba, la torre, la vela Déjate en mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela Si rana para un vestido yo te quiero regalar No me viste hasta cumplió No me tienes que danar Subí en mi caballo y un beso te di Y nunca una noche más bella de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que es tan clavadito en mi corazón Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna No hay más que unos ojos que en mi día son Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón